Todo en todos Todas las cosas en cada cosa Todo en todos Cada cosa en todas las cosas Todo en todo Todo en todo ¡Levántate! Todo en todos Cada hombre en todos los hombres Todo en todos Todos los hombres en cada hombre Todo en todos Todas las cosas en cada cosa Todo en todos Cada cosa en todas las cosas Todo en todos Todo en todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Close your eyes tonight Everything is shining and new And I will fly tonight I will fly tonight Everything is shining and new And I will fly tonight I will fly tonight I will fly tonight Every man in all men 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música So never mind, what you gonna do? Easy gun, come the way you go I'll never find, what I'm looking for Easy gun, time to give me more Two times Three times Two times Three times So don't you mind, what you gonna do? Easy gun, come the way you go I'll never find, what I'm looking for Easy gun, time to give me more Two times Oh yeah Three times Two times Three times So never mind, what you looking for? Easy gun, let it all roll over you now Easy gun, I'm looking for more Two times Don't you mind, what you looking for? Won't you just look behind you? I will give you more Hold until the end and I will see you through Cause baby, you have got a friend I'll take you right into the blue Two times Two times Three times Two times Three times Do, 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 do Two times Two times Give me more Three times Three times More and more Two times Give me more Easy gun, I'm looking for more Two times Three times Two times Ah yeah Two times Two times Two times Two times Three times Two times Two times Two times Two times Two times Two times ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Now I'm thick and tired of all the games you used to play Every time I'm with you I see love upon your face But then you keep on saying this is not the perfect place No, no, no Another time another sign, another place to find ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yay! I'm the Scatman! ¡Where's the Scatman? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.